Hola amigos televidentes de el canal Hogar TV. Qué rico volverlos a ver y saludarlos en este día. Mi nombre es Pilar Beltrán de Moca Postres y Café. Quiero agradecer a todos por sus comentarios, por ver nuestros videos, ver nuestros programas. Muchas gracias por escribirme, he recibido mensajes muy bonitos de muchas personas del país y también de fuera del país. Un saludo para Patricia que nos ve desde Suiza. Muchas gracias. El día de hoy vamos a preparar algo súper rico y súper fácil que son los crepes de dulce. Nos sirven para una merienda, nos sirven para unas onces, para invitar amigos, para sorprender en un cumpleaños, para cualquier ocasión los crepes son algo realmente súper rico y fácil de hacer. Entonces para este día vamos a hacer un crepe de melocotón y banana. Los ingredientes que necesitamos para hacer esta deliciosa receta son. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para hacer nuestros crepes, que los crepes realmente son unas tortillas de harina de trigo, necesitamos 250 mililitros de leche, dos huevos y como en este caso son crepes de dulce, le podemos adicionar azúcar. Entonces le agregamos dos cucharaditas de azúcar. Simplemente batimos esa mezcla y la guardamos en la nevera. ¿Por qué es importante guardar la mezcla en la nevera? Porque cuando le entra el frío a la leche espesa. Entonces la idea es que no preparemos los crepes tan pronto batimos la leche con el azúcar y la harina de trigo, sino que lo tengamos un poquito de tiempo en el refrigerador para que espese. Ahora se puede preparar esa mezcla, dejarla en la nevera y al día siguiente se preparan los crepes sin ningún problema. Es supremamente fácil, simplemente se va agregando una cucharada en el sartén y se le da la vuelta y tenemos este resultado de la tortillita. Hay personas que les gustan muy blanquitos y hay personas que les gustan muy tostaditos. A mí me gustan en realidad un poco doraditos, entonces por eso están doraditos. Una vez que tenemos el crepe, necesitamos el bananito. Para este crepe vamos a colocar el banano en rebanaditas. Bueno, yo había puesto a calentar aquí el hornito. Vamos a calentar nuestra tortillita como ya están previamente hechas, entonces para poder armar el crepe solamente la calentamos un poquito. Puede ser en un horno normal o en microondas, como quieran. La idea es que para armar el crepe entonces la vamos a calentar un poquito. Una vez que tenemos el bananito cortado en rodajas, vamos a preparar nuestra crema chantilly, que es la que le va a dar como el sabor rico al crepe. Entonces colocamos la crema de leche que utilizamos. Adicionamos el azúcar. En este caso le voy a poner una gotica esencia de vainilla. En realidad esto no es necesario, es solamente si uno pues desea como darle un toque distinto a la tortilla. Y vamos a batir. de mi … ¡La Listo, recordemos que la crema chantilly para que quede en un punto perfecto, la crema de leche debe estar bien fría, entonces la debemos tener en la nevera y la mezclamos con el azúcar y la gotica de cense de vainilla si quieren y si no, no hay problema, puede ser solamente con el azúcar. El melocotón que vamos a utilizar es melocotón de un frasco, de un tarrito, de cualquier marca, lo importante es que sean melocotones en almíbar y lo vamos a partir en láminas. Listo, las fresitas que vamos a utilizar son también para decorar nuestro plato, para darle un poco de color porque el bananito es blanco, el melocotón es amarillo, entonces como que no le da visualmente un color llamativo al crepe, ¿verdad? Vamos a hacer el montaje de nuestro crepe que ya está calientico. Y lo que vamos a hacer ahora es colocar un poquito de nuestra crema de leche o la crema chantilly por dentro de la tortilla. Colocamos así mismo unos trocitos de melocotón. Le podemos poner un poquito de almíbar para mojar la tortilla y vamos a colocar unas rodajitas de banano. Cerramos. Encima vamos a colocar nuevamente la cremita de leche para mojar la tortilla y para decorar. Y vamos a colocar, a terminar de colocar nuestras frutas. Esta es una forma, digamos, de emplatar, ¿no? Colocamos un poco de relleno por dentro de la tortilla y luego ponemos el resto encima para que se vea un poco pues como de qué es el crepe o qué es lo que estamos preparando. Y vamos a colocar otra vez nuestros melocotones, nuevamente con un poquito de salsita. Vamos a colocar las pesitas para decorar el plato. Este crepe lo podemos servir así solito como lo vemos o lo podemos acompañar con helado que queda absolutamente delicioso. Entonces en esta ocasión lo vamos a servir con un helado de vainilla con chocolate. ¡Súper rico! Y vamos a terminar el decorado con un poquito de salsa de chocolate. Espolvoreamos un poquito de azúcar, azúcar glasa. Bueno, como lo ven es absolutamente delicioso. Estos crepes se pueden preparar con cualquier tipo de fruta que sea de su gusto. En esta ocasión lo hice con banano y melocotón. Pero también se puede hacer con manzanas, se puede hacer con fresas. Podemos hacer un crepe bien delicioso con frutos rojos, con dulce de mora, con fresa, con agrado. Con múltiples frutas nos queda absolutamente delicioso y solamente variamos el relleno. Entonces usamos las mismas crepes, usamos la crema chantilly. Y como les digo, se puede acompañar con helado que queda absolutamente delicioso. O si quieren menos calorías, entonces solito. Espero que les haya gustado esta receta, que lo hagan en su casa. Y para cualquier comentario o para cualquier cosa, mis redes sociales son Moca Postres y Café en Facebook y Moca Postres en Instagram. Y el teléfono para pedidos en Postres de Bogotá, 316-758-8860. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias.